El Delta del Llobregat es un lugar ideal para visualizar los daños que el hombre puede causar a un espacio natural. La apuesta por convertir este entorno en un centro logístico y la ampliación del aeropuerto de Barcelona han traído consigo la fragmentación y degradación de sus bosques humedales y arenales costeros. Por eso la restauración ambiental es clave. Estamos en Villarecans, en la provincia de Barcelona, muy cerca del puerto El Prat. Cuando Aena construyó la tercera pista, tuvo que compensar naturaleza. En esta zona va a ser una zona importante de sumidero de carbono y además muy rico en biodiversidad. Y eso es lo que estamos aportando este día. El proyecto europeo Life Terra, en colaboración con el Consorcio para la Protección y Gestión de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat, se ha propuesto restaurar las zonas más degradadas de pinares. Es un sistema interesante porque ha recibido mucha presión antrópica. De hecho, vemos que hay mucha mezcla de especies que uno pensaría a ver si tendrían que encontrarse aquí, muchas son esta incorporación de las especies asociadas a los humanos. El proyecto, evidentemente, quiere plantar árboles, pero no es en cualquier sitio. Necesitamos plantar árboles en sitios, sobre todo pensamos en sitios degradados, donde podemos ayudar a la recuperación de estructuras que acumulen carbono. Una recuperación de bosques que no se entiende sin la clave de Life Terra, la implicación ciudadana. El proyecto pretende concienciar, enseñando a estudiantes, familias, empresarios y otros colectivos a ejecutar ellos mismos labores de restauración ambiental. Hemos plantado especies rebrotadoras, como puede ser el lentisco, la pistacea lentiscus, o el aladierno, el raminus alaterno, que son especies rebrotadoras que ayudan a este sistema. Colaborar ayuda a entender mejor la importancia de proteger nuestro planeta. Y en este caso, dice, hombre, bueno, si puedo hacer algo extra, pues lo haré. Aparte de que es una actividad súper divertida, tenía que, estaba mirando a mi hija y pensaba, oh, qué bien está pasando, con lo cual, aparte de que haces algo bien para la naturaleza, como padre, sientas súper bien ya. Life Terra contribuye así a que este pulmón verde siga respirando. Restaurar los ecosistemas, es decir, tener ecosistemas diversos en una etapa de complejidad o de maduración mayor a la que tienen actualmente, va a ayudar a tener paisajes adaptados al cambio climático, más resilientes, que van a, obviamente, soportar mejor condiciones futuras. Gracias por ver el video.